Los mexicanos se apuran para recolectar los cerca de 1,8 millones de firmas para impulsar una consulta que pedirá enjuiciar a exmandatarios por corrupción. Por su parte, el presidente Manuel López Obrador ya hizo su parte y entregó al Senado su propia solicitud. A las 11 horas local llegó al Senado un largo escrito en el que el mandatario pide a los legisladores avanzar en esta consulta ciudadana para decidir si se juzga o no a cinco expresidentes mexicanos por corrupción. La acción es una estrategia que busca señalar la corrupción de pasados gobiernos, pero que de reojo mira las elecciones de 2021. De acuerdo con la Constitución mexicana, existen tres sujetos jurídicos que pueden solicitar la consulta. Los ciudadanos mediante la recolección de firmas. La Cámara de Senadores elegida por López Obrador como Cámara de Origen con el 33% de sus integrantes y el propio presidente quien este lunes se dijo dispuesto a intervenir si no se juntaban las firmas. Con el periodo del 1 al 15 de septiembre para recolectar los casi dos millones de firmas, los ciudadanos identificados con el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional encabezaron la recolección rúbrica en plazas públicas.